Annihilating Rhythm Explíquenle que yo la amo Y que yo estoy desesperado Ella no quiere contestar Y yo no sé por qué será Si yo nunca le he fallado Maca, no hay algo que debo decirte Ojalá no lo tomes a mal Tu bosque y tú también la viste Por eso le tenemos que contar Yo la vi traficando amores En dos, tres corazones Y si en tu jardín hay un millón de flores Porque llora por una que se marchitó La que se va no hace falta Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Ya yo te había marcado Que el amor es complicado Que uno no le entrega eso Que no se lo haya ganado Pero tú siempre confiado Dices que el más enamorado Das papaya Después terminas decepcionado Caíste ya no importa Lo que importa es levantarse Yo te dije que esto no es enamorarse Por enamorarse El corazón debe cuidarse Recuerda que todas las que vienen No vienen pa' quedarse Más tranquilo papá Póngase en dos patas No llores por mujeres Que eso ahí es de ñapa Y no me digas que el amor Con la muerte te atrapa Que el amor no mata a nadie Es uno quien se mata Es macano Déjala que chao, chao Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Pero macano Te dije que no hiciera ser ridículo ¿De qué estás hablando? Que antes de proceder Verificaras el artículo Porque tú lo sabes bien Que ella es una fugitiva Delictiva en el amor No siente, no llora No tiene corazón Porque una vez me traicionaron Pero ya no caigo más Ya no vuelvo atrás Ellas te desbloquean Y bloquean del whatsapp Solo pa' que tú no veas La foto con otro man Mandan en cadena Disque papi Como estás y te piensas Que ella te está chateando A ti Yo sé caer Tú me lo habías advertido Y aún así me metí en ese lío Yo la vi con mi mejor amigo Y eso que decía que yo era su marido Y tu voz que también me lo advirtió Ojos que no vieron Corazón que no sintió La descubrí Y aunque sienta dolor Deja que se estrelle Porque esto terminó Pero aún así Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Y si no está La vida se me va Se va como el tiempo Muero lento Yo Macano Como dice el dicho No hay peor ciego Que el que no quiere ver Y no hay peor vidente Que el ciego se quiere hacer Tranquilo Macano Tú sabes que Todo ese es parte del juego Todo ese es parte del show Tú sabes que cuando hay amor Los cuernos ni se sienten Ni la primera ni la última veo Hace Tú sabes Yo te lo dije De la máxima bandera Panama Music La chanting Yo naio Busque to the lyrics Escael Escael Bacano Bacano One more time Tenían toda la razón Estaba ciego en el amor La próxima vez le hago caso Voy a cuello mío de hombre Pero este dolor pasará Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh